Yo no voy a hacer nada Yo no voy a hacer nada Cuando tú mueves tu cinturita, me vuelves loco Goza, mira que linda esta mamacita, yo quiero un poco Goza, de eso que tienes, de eso que escondes, que estás sabroso Goza, no me lo niegues porque me vuelves, ay mami, loco Goza, στα estérdia, te acano, efe Loco, 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 loco Loco, 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 loco En el verano tu cuerpo luce como una estrella Goza, ay mami rica, tú sí que estás muy linda, muy buena Goza, dame un poquito de eso que tienes, de cosa rica Goza, quiero besarte muy tiernamente, la cinturita Voces, dame un poquito más Quiero que busquen para ser el amor Lleonó para ti, me necesito una treda Solo para ti, me necesito una treda Me gusta, me necesito una treda Lleonó para ti, me necesito una treda De fe no habla, me necesito una treda Me necesito una treda Que Alexi no bróna su voz agapó Una voz agapó Una voz agapó Tú eres verano, yo soy el sol Te quiero, tu pie canela embriaga mi amor Mi cielo, yo soy el viento, tú eres el mar Mi chica, en el verano tú siempre estás ahí muy rica Lleonó y asena Mono y asena Mono y asena Lleonó y asena Se te lo trela, te te no habla Móno y asena Móno y asena Móno y asena Y no bróna su voz agapó